¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los que no lo sepan, hay un capítulo de Doctor Who, que aparecen como unos ángeles entre estatuas que se movían, y yo he visto este juego que le ponía estatuas, y era un iglesia, entonces he dicho perfecto... Vale, venga, estás en una iglesia con estatuas, tío, yo... Presiona E para correr el generador... Yo creo que eso sí está basado en lo de Doctor Who, ¿eh? O sea, lo de parpadear no era que si miraba, se movía, tío... No, también creo que este final en CICP, que también parpadeas... ¡Dios! ¿Qué es tu trauma, entonces? No sé... Como me maten, te mato... Uy, uy... ¡Qué mal rollo! Tiene muy buenos gráficos, ¿eh? Bueno, para hacer un juego de estos indies... Está bien... Bueno, ¿qué coño tienes que hacer en esta iglesia, de loco? Ni tengo ni idea, además... Raider, mira... Todas las entradas... Mira qué bonito el balcón... ¡Hostias! ¡Qué cojones! ¡Se ha suicidado, tío! ¡Qué cojones! Ah, vale, no, que es una animación... Vale, vale, vale... Mmm... Raider... Uy, animación... ¡Oh! Te lo he dicho... Te lo he dicho... Estás jodido, cabrón... Eh... Yo creo que... ¡No, no, 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 no! Te toca... Es tu... Es tu vídeo... Es tu vídeo... Te jod... ¿Y el daño qué? Vale... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Acabo de morir! No, 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 has muerto... Mira, mira... Continúa el juego... ¡Madre mía! ¡Qué cojones! Ah, mira, te voy a subir el volumen... ¡Ey, hijo de puta, ni lo hagas! Mezcan a este para encender la linterna... ¡No! Los generadores... ¡Coge eso, tío! ¡Trága, eh! ¡Tabulador para abrir... ¡Stats! ¡Tío! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre mía! ¡Te van a violar el culo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No haces lo que me ha violado! ¡Me daño imposible! ¡Adiós! ¡Paco te ha matado! ¡Paco! ¡Fue no ha muerto! ¡Sin que caos! ¡No, que no, que no! ¡Venga ya! ¡Te le toques! ¡Que no, tío! ¡Que aquí no le toca a nadie! ¡Que el vídeo entero lo juegas tú! ¡Venga ya! ¡Oh! ¡No te tienes eso, tínes! ¡Vale, tienes uno de ellos! ¡Colecciones 9 Cherry Island! ¡Cherry Island! ¡Coño, la caja hay una roja! ¡No te tienes eso! ¡Hombre! ¡Yo puse igual a FNAF 3, pero tú... ¡Que son más! ¡Hostia! ¡A la mierda, ven! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¡Nada, que es más cosa! ¡Pero qué haces! ¡Aaah! ¡Tienes más cara y tienes... ¡Una chaqueta! ¡Una chaqueta, tío! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡A mí se ha ido uno! ¡Mierda, te falta nada más para pelearlo! ¡Ahora hay uno! ¡Ahora hay uno! ¡Ahora hay un teléfono! ¡Aquí, este... ¡Aquí, este... ¡Aquí, este... ¡Aquí, este... ¡Aquí, este... ¡Ya te hago! ¡No puede ser! ¡Pero el pato! ¡Está bien, mi empatado! ¡Hostia, que se divide, eh! ¡Que están rodeando! ¡Que son, que son! ¡Que son, que son! ¡Que tenemos ya, hombre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira, mírales! ¡Mira, mírales! ¡Mira, mírales! ¡Mira, mírales! ¡Sí, sí! ¡Mira, qué aumenta la discusión! ¡Hombre, no! ¡Ahora! ¡Te faltan dos, eh! ¡Para que haya puestas ahí! ¡Que te voy a conectar seis ahora, ¿sabes? ¡Ay, mamá! ¡Cap, todo lo resto! ¡Joder! ¡Va, venga! ¡Va, venga! A los dos voy a dar O entras en la iglesia O iglesia Entra en la iglesia Te pongo el esto más alto Déjamelo ya Coño Cae ahí Corre Corre Que pares ya Te lo he puesto con volumen normal De verdad Una, dos Tres Esto por decir que vaya Pero es que la iglesia Tiene pinta De que haya habido algo ¿Tú sabes lo que va a tener pinta? De que otra hostia Vale chicos Rafalito Juega ahora Me quieren violar Vale No, no, no No, no Están muy cerca Están muy cerca No, no, no Paso Vale Esta mierda te pone tenso Miedo no da Pero tenso te pone Tío Tengo el volumen muy alto Venga Venga Ponme arriba el volumen Cabrón Hijo de puta No me pongas el volumen alto Cabrones Joder Y me ha quitado el volumen Que puto amo Mira Ahora para que el video Se escuche flojo ¿Sabes? Para de tocar mierdas O te cruza la cabeza Eeeh Latido 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 Eh Eh ¿Dónde están tíos? Oh Oh Te voy a poner a jugar esta mierda Estoy rodeado A ver Solo tengo una acción Vale, vale La última La última La última La última Vale La última Gasofa Tengo la última gasofa He recolectado todo La del parque Eeeh Paco Paco Antonio No me caes esto Paco 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 Ay Dios mío Paco Ahí los Paco Ahí los Paco Ahí los Paco Son dos Paco Y dos Antonio Ay Dios mío Que no me sigo Vale Sigamos el cable Vale, vale, vale Entro aquí, entro aquí Aaaaaa No Había recolectado Todas 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 Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis que subimos vídeos cada viernes Y hasta la próxima Soy Anad Solo te quería decirte dejar tu comentario olvidando sobre el vídeo Y me estarás en las redes sociales de mi amo Hasta la siguiente Hasta la siguiente ¡Hasta luego!